Es una necesidad muy importante para la institución poder contar con un edificio nuevo. Es una expresión de lo que significa invertir en educación pública y asegurar de cierta manera el futuro de nuestros chicos y del país. Para mí la educación es un derecho que debemos de tener todos y educándonos formamos un futuro como país y como ciudadanos. Hoy llegó el día, no lo podemos creer, es nuestro lugar, es nuestro espacio en el mundo. Algo que no teníamos. Acá ellos van a tener la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio espacio y cuidar lo propio, esto es la casa propia. Porque es más grande, para mí es más divertida y porque es linda. ¡Gracias!